Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Los Tiburones de la Guaira. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Adelante, secretaria. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Los Tiburones de la Guaira por haberse coronado campeones en la edición número 66 de la Serie del Caribe en representación de la República Bolivariana de Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Debate sobre los avances de la Mesa de Diálogo para diseñar propuestas de acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías para las elecciones presidenciales 2024. De acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número tres. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza el conferimiento de la condecoración a cinco funcionarios del Estado venezolano por parte de la Embajada de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela por su contribución en el desarrollo del Banco Binacional de la Federación de Rusia. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo en la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto del orden del día presentado, señora, se manifesta lo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional, los tiburones de la Guaira, por haberse coronado campeones de la... Son nuestros invitados especiales el día de hoy, además de la gloriosa y armónica zamba de los tiburones de la Guaira, que siempre ha acompañado a nuestros campeones. El señor Wilmer Ruperti, propietario del equipo de tiburones de la Guaira. El señor Roberto Mirabal, presidente de la Junta Directiva. El señor Alberto Barroso, representante de la Junta Directiva. El señor Elías Sabas, presidente del equipo. El segunda base de los tiburones de la Guaira, Alcides Escobar. El left field de los tiburones de la Guaira, Yaciel Puch. Y a la izquierda de presidio, como invitados de honor, el pitcher Arnaldo Hernández. Cerrador Insigne, de los juegos más importantes de la serie del Caribe. Carlos Rivero, tercera base. Jorgan Cabaneiro, pitcher. Luis Madero, pitcher. Antony Castro, pitcher. Emilquer Guzmán, pitcher. Luis Martínez, pitcher. Wilfredo Tobar, infil. Antony Jiménez, saufil. Richard Díaz, asistente de la Gerencia Deportiva. Atilano Hidalgo Peña, animador y talento de imagen de los tiburones de la Guaira. Atilano Hidalgo Narváez, productor general de tiburones de la Guaira, de Tiburones TV. Y José Luis Gómez, asistente logístico. También está con nosotros, Wilson García, catcher de los tiburones de la Guaira. Y por supuesto, invitados de honor, al grupo de samba, Macuto Samba Show, César Cicho Barrio, Enei Giriarte, Fabián Gil, Jocsel Díaz, Peter Montesinos, Román Martínez, Jorvin Merentes, Renzo Padilla, Cristian Malavé. Eso está bueno para anunciar los derechos de palabra, tener a la samba permanentemente aquí. Y Eduardo Palma. Sean todas y todos muy bienvenidos al hemiciclo de sesiones de esta subasamblea nacional, subparlamento nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que los acompañó con profundo entusiasmo, con profundo amor y admiración a la hazaña que ustedes libraron en la serie del Caribe en los Estados Unidos de América. Sin más, quiero dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al bateador designado de los tiburones de la Guaira, Diosdado Cabello Rondón. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. ¡Gracias! 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 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en la Serie del Caribe en Florida, Estados Unidos de América. Adelante, Diosdado. Gracias, señor presidente, junta directiva. Un saludo a todos y a todas con mucho afecto. Tomando en cuenta, presidente, el tiempo que tenían los tiburones y ser campeón me toca como 4 o 5 horas de discurso. ¿Verdad? Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a meternos en el ambiente. ¿Ese está, Tilano? Arranque. Los campeones de Venezuela, los campeones del Caribe, y pregunto, ¿dónde están los guairistas? Bueno, los saludo a todas y a todos con mucho afecto. Todos los fanáticos de los otros equipos de Venezuela, bienvenidos a la mejor fanaticada, la de los tiburones de la Guaira. Se les quiere mucho. Quiero primero hacer un reconocimiento a esa fanaticada de los tiburones de la Guaira que por años esperó una victoria. En Venezuela. Esa samba que está allá. ¿Qué se hizo la samba? Esta samba que está allá. Todo está ensayado aquí. Todo está ensayado. Esa samba nunca se retiró del estadio, así estuviéramos perdiendo 14 a 0 en el último inning. Nunca. Y los tiburones de la Guaira, el que pasa es que algunos, algunos y algunas, no lo manifestaban. Pero mira, una de las consecuencias de esta gran victoria de los tiburones de la Guaira es que hoy hay fanáticos por toda Venezuela. Los jóvenes. Los jóvenes. Y algunos que salieron del clóset, Diosdado. Más de uno. Hacerle un reconocimiento a la Junta Directiva de los tiburones de la Guaira, que aquí está presente, el señor Wilmer Ruperti, Roberto Mirabal, Alberto Barroso, Elías Saba, que gracias a su esfuerzo, dedicación al trabajo, lograron esta victoria aquí en Venezuela. Para nosotros, salir del ESLUM aquí en Venezuela es un gran logro para los tiburones. Pero después, este mismo equipo se fue a la Serie del Caribe, bajo la sabia dirección de Osvaldo Guillén. quien logró con su sabiduría, su experiencia, su amor por el deporte, por el béisbol, logró unir a un grupo de peloteros que, buena parte, no era el mismo equipo que quedó campeón aquí en Venezuela. Tuvo que comenzar de cero, con un equipo nuevo, prácticamente. Susana asomado, ¿verdad? Refuerzo de Venezuela, ¿verdad? Orden, diputados. Mira, fueron allá a enfrentarse con los mejores equipos de los países del Caribe. Y fueron con el espíritu de tiburones, pero era Venezuela la que estaba allá. Era nuestro país. Y agradecerle a los que contribuyeron aquí en Venezuela, que no pudieron ir a la Serie del Caribe, los peloteros. A los que se incorporaron. A los que se quedaron. Yo decía esto de los jóvenes. Los jóvenes y los niños. Ven a los peloteros y se inspiran. Se inspiran. Niños que no se quitan la camisa de Ronald Acuña, de Yacel, de Alcide, de Michael. De todo este grupo. Del cerrador Hernando Hernández. ¿Cómo es que le dicen el...? No vale. No vale. El depredador. Este grupo de compañeros, que pusieron en alto el nombre de Venezuela. A cada uno, a los técnicos. ¿A quién? A los técnicos. A esa banda. A todos agradecerles por la alegría que le dieron a nuestro país. Esos días de la Serie del Caribe, uno no escuchaba nada sino Venezuela. Con la emoción de sentir que el equipo de Venezuela estaba allí. Conozco más de uno que lloró de la emoción. Se encerraron en su cuarto, lloraron tranquilos. De felicidad. No, no fui yo. El presidente como me estaba señalando a mí. No fui yo. Pero muchos. Muchos lo hicieron. De la alegría. No se tomaron hasta tres cervezas de un solo trago. Celebraron. Y luego el recibimiento allá en La Guaira. ¿Cómo lo recibió el pueblo de La Guaira? Como unos héroes. Como unos héroes. Con amor. Haciéndolo en reconocimiento. Porque miren. Eso es así. Amor con amor se paga en cualquier momento de la vida. Vimos a peloteros que dicen que se van a retirar pero no se pueden retirar. ¿Ustedes quieren que así de Cobar se retire? Y dice, ¿cómo hermano? No puede. No puede. Una vez se echó una carrera desde primera. Yo dije, señor oxígeno para este señor. Fue la suma de pequeñas cosas. Así es nuestro país. La suma de todos nosotros. Vamos a sacar este país adelante. Todos. Con el esfuerzo de todos y todas. Sin distingo de ningún tipo. Y estas alegrías que recibimos. Mira, recibimos varias alegrías. Aquí se hizo un tremendo campeonato del preolímpico de fútbol, sub-23. Tremendo. Luego los muchachos se fueron en Paraguay. Y fue, Pedro, ¿eh? Fútbol sala. Clasificaron al mundial de fútbol sala. Alegría tras alegría para nuestro país. Alegría tras alegría. Por eso les damos las gracias, compañeros. hermanos de este deporte del béisbol. Yo le decía a uno de ellos, que yo lo conocí en la academia militar en el año 85. Cuando era la guerrilla, la vieja guerrilla. Y el manager de la academia militar era Pompeyo Davalillo. Pero en la academia estaba Remijo Hermoso. Una leyenda de los tiburones. Segunda base. Que lo retiraron por una fractura que tuvo en una pierna. Remijo Hermoso. Estaba Luis Peñalver, también allá. Y el equipo de la guaira practicaba en el estadio de la academia militar. En las mañanas. Nosotros teníamos deporte en la tarde. Y a veces Pompeyo, pues, utilizaba sus contactos y los dejaba con nosotros. Y ahí conocimos nosotros al Café Martínez. Ahí conocimos nosotros a Monasterio. Ahí estuvo, estaba Pedrique, Guillén, Salazar. Muchachos, eran muchachos. Tenía la guaira, creo que cuatro señores todos en el Leinó. Cuatro. Y después de esos títulos vino la sequía. Vino la sequía. La desesperanza de los fanáticos. Nos calamos una buena cantidad de años de mamadera de gallo. Pues ahora se la van a tener que calar a ustedes porque ahora lo que viene es la dinastía de los tiburones de la guaira. Viene una dinastía. Viene una dinastía. Porque yo estaba viendo, estaba viendo que se incorporan ahorita las grandes ligas. Y la guaira es el segundo equipo con más peloteros en las grandes ligas en los entrenamientos primaverales. Segundo. Y después el Magallanes. No, no, yo digo eso. Sin truco ni maña. Después, después es la guaira. Hay talento. Talento. De sobra. Mucho talento. Y el señor dueño del equipo tiburones de la guaira, Wilmer Rupert, tiene un compromiso. Esto no es por un año. No, esto no puede ser por un año. Los que le quieran ganar a los tiburones que se pongan las pilas porque lo que viene es béisbol del bueno. Y el pueblo de Venezuela disfruta. Disfruta. Aquí en nuestro presidente Nicolás Maduro, yo vi un periódico en estos días, lo vi hace tiempo, pero lo vi en las redes. Jugaba béisbol y fue convocado a una selección, donde estaba también Osvaldo Guillén. Y cuando se inauguró el estadio de béisbol, ese estadio monumental Simón Bolívar, algunos dijeron, ¿por qué tanta... un estadio tan grande, tan espectacular? Bueno, el fútbol puede meter gente, pero el béisbol es el béisbol. El béisbol es, lo llevamos los venezolanos desde que uno nace, es fanático de algún equipo. Mire, cuando yo estaba muchacho, hace años, allá en mi tierra, allá en mi tierra, en el Furrial, uno no podía ver los juegos, no los transmitían, no los escuchaba. Yo no he perdido mi costumbre de escuchar los juegos. Tengo un radio que me da suerte, cuando lo prendo no perdemos. Y uno escuchaba, el Maturín, por ejemplo, solo transmitían los juegos de Caracas y de Magallanes. Me acuerdo que había una emisora que se llamaba 8.40 la primera. Yo no sé si existe todavía. Pero esa era una de las que transmitía los juegos. Y era de Caracas, o era del Magallanes, porque el resto de los equipos no lo transmitían. Mi hermano, yo no sé dónde le salió, él era de los tiburones de la Guaira. Lo veía así, tiburones de la Guaira. Yo me vine con mi fiebre de béisbol para acá, aprendí a jugar más o menos, y me fui a estudiar a Maracay. Nunca había ido a un estadio. Nunca en mi vida. A un estadio de, ¿cómo se llama? A un juego de béisbol. Y me invitan los muchachos allá en Maracay, vamos a ver un juego, y me fui al estadio. Y yo llego y me siento en mi grada ahí, pues. Y comienzo a ver el juego, y yo no hablaba. Yo no hablaba, pero yo me sentí extraño, hasta que me volteé y le dije a uno, pero hermano, ¿y cuándo narran el juego aquí? Porque yo creía que en el estadio lo narraban, lo que nosotros escuchábamos. Yo soy campuruso, ¿eh? Pero lo que son de pueblo es así. Díganme usted, Cristóbal. Allá en el chacero no se escuchaba nada. Así uno aprendió a creer al béisbol. Y nos encontramos en la Academia Militar de Venezuela con un gran compañero que amaba el béisbol, como fue el comandante Hugo Chávez. Que era magallanero, comandante Chávez. Un fanático del magallano. Por eso hoy, señor presidente, además, hace como un mes dije yo aquí, ¿verdad? Hace como un mes dijimos nosotros, claro, no lo dije yo, fue el que me mandó. El presidente me dijo, tú te paras ahí, dice, que va a haber una sesión especial para reconocerle a los tiburones de la guaira que dar campeones. Pero ese era campeones aquí en Venezuela. Ese era campeones aquí en Venezuela. Nosotros nos conformamos con ser campeones aquí en Venezuela. La serie del Caribe fue un regalo para todo el país. Un regalo de estos jóvenes, de estos muchachos, de esta junta directiva, de la pasión del béisbol. Bienvenidos campeones del Caribe, bienvenidos campeones de Venezuela. Muchas gracias por todo el amor que le han entregado al pueblo de Venezuela. Gracias. Ciudadana secretaria, por favor, sirve esa lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Los Tiburones de la Guaira por haberse coronado campeones en la edición número 66 de la serie del Caribe en representación de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Tiburones de la Guaira resultó campeón de la temporada 2023 2023-2024 luego de vencer en cinco juegos al equipo Cardenales de Lara conquistando su octavo título después de 38 años. Que luego de obtenido su campeonato en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional los Tiburones de la Guaira representaron al país en la edición número 66 de la serie del Caribe 2024 desarrollada en la ciudad de Miami Estados Unidos de Norteamérica entre el primero al 9 de febrero obteniendo el octavo título para un equipo venezolano tras vencer en la final 3-0 a los tiras del Liceo de la República Dominicana. Que bajo la dirección del ex Grandes Ligas Osvaldo Guillén primer manager latinoamericano en ganar una serie mundial y la entrega de los beibolistas llevó al equipo de los Tiburones de la Guaira a la conquista del clásico del béisbol caribeño llenando de orgullo al pueblo venezolano. Acuerda primero celebrar y felicitar al equipo Tiburones de la Guaira por su extraordinaria participación y victoria en la temporada 2023-2024 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y su histórico triunfo en la edición número 66 de la serie del Caribe 2024. Segundo continuar el fortalecimiento de la legislación nacional para promover la inclusión y participación de la juventud venezolana en las distintas disciplinas del deporte y garantizar su pleno desarrollo y bienestar social. Tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede la Asamblea Nacional en Caracas a los 20 días del mes de febrero de 2024 años 2-13 de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Micrófono para el diputado por favor. Gracias. La capacidad de un hombre es la misma que la amplitud de su visión deportiva y de país. La amplitud de la bandera y el himno que sonó en Miami era el himno de todos los que estamos aquí, los que no están aquí, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Y todos estuvimos felices de que ese equipo era el equipo de Venezuela. pudimos, como dijo el diputado que me antecedió, hacer un equipo con distintos jugadores de distintos equipos, entre otros, dos de los Tigres de Aragua. Y yo soy de los Tigres de Aragua. Pudimos hacer un equipo donde todos los que eran contrarios durante el campeonato se enfrentaron férreamente. Pero el día que llegó el momento de defender a Venezuela, dejamos atrás los equipos de cada uno, inclusive los que lo veíamos por televisión y aquellos que lo escuchaban por radio también. pudimos sentir y entender que ese himno era nuestro, que esa bandera era nuestra y que ojalá que el día que tengamos que fijar posición sobre Venezuela podamos hacerlo todos unidos pensando de una manera o de otra, sin abandonar la propia convicción de lo que uno quiere o de lo que uno tiene. Entre todos se pudo, no solo fue La Guaira, fue Venezuela. Se logró hacer un equipo que se llamó Venezuela, que se llamaba La Guaira cuando ganó, pero que la celebración y en el listado que aparece en la serie El Caribe aparece Venezuela como el equipo campeón de la actualidad, que además era una revancha porque nos había ganado ese mismo equipo, nos había ganado a Venezuela aquí en Caracas en nuestro estadio y ese equipo de Venezuela fue capaz de dar la revancha y ganar en territorio ni siquiera de los dominicanos sino en un territorio que a veces se nos había puesto hostil. Ser campeón del Caribe y ser la bandera y el himno de Venezuela es una cosa que nos enorgullece a todos, inclusive los que somos de los Tigres de Aragua, los que son de todos los equipos, nos sentimos orgullosos que hoy tenemos un equipo campeón del Caribe llamado Venezuela. Muchas gracias. Pidieron derecha réplica del diputado Cabello, no lo vamos a conceder en esta oportunidad. Nadie más ha notado con derecha de palabra. Se va a cerrar. Se cierra en consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto leído de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Tiburones de la Guaira por haberse coronado campeones de la edición número 66 de la serie del Caribe y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en representación de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por aclamación. Sírvanse a venir los representantes del equipo para recibir el acuerdo aprobado. ¡Gracias! 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 Gracias.